Las propiedades del linojo lo convierten en una hierba con una variedad muy amplia de usos medicinales. Se trata de una planta aromática originaria del Mediterráneo que se usa hace muchísimos años en la medicina natural. Uno de sus datos más curiosos, que a su vez constituye una gran ventaja, es que se puede aprovechar tanto su semilla como la hierba. Descubre en este video todas las propiedades del linojo para el organismo. Ahora pasemos a conocer las propiedades del linojo para nuestra salud. Número 1. Un remedio digestivo. Como mencionamos antes, según varios estudios, el linojo se usaría con frecuencia para resolver algunos problemas digestivos, como la acidez, el exceso de gases, la distensión abdominal y la inapetencia. No obstante, se necesitan mayores estudios al respecto. Por otra parte, también podría servir para quitar los cólicos. Si se desease ingerir linojo con este fin, se tendría que preparar una infusión de linojo como manzanilla y se la dejaría reposar una vez lista. Habría que tomar un vaso de esta preparación dos veces al día. Número 2. Promovería la salud cardíaca. Gracias a su aporte de fibra, el consumo de linojo y sus semillas podría ser útil para promover la salud del corazón. Concretamente, este nutriente contribuiría a regular el colesterol alto, uno de los principales factores de riesgo de problemas como la arteriosclerosis. Por otra parte, el linojo cuenta con polifenoles, unos antioxidantes que se asocian a la disminución del riesgo de enfermedades cardíacas, según diferentes estudios. Otros usos medicinales. Esta planta también se suele usar para aliviar problemas respiratorios, como lo son la tos, el asma y la bronquitis. Esto sería posible debido a que sería un antispasmódico natural, que haría que los bronquios se relajen. Según algunas creencias, otra de las propiedades del linojo es que ayudaría a combatir los cálculos renales, ya que contribuiría en su desintegración, sin embargo, no hay datos científicos que avalen esta teoría. También podría ayudar a aliviar las obstrucciones del hígado y la vesícula, y problemas como la gota y la ectericia. Además, pueden dar fe de que es muy bueno para las mujeres en periodo de lactancia. Entre sus mayores virtudes, estudios aseguran que el linojo aumentaría la producción de leche y podría disminuir las molestias de la menstruación. Sus efectos secundarios. En dosis normales, esta planta no causaría ningún efecto secundario. No obstante, las mujeres embarazadas no deben utilizarlo. Hay que tener mucho cuidado al consumir el linojo, junto con cualquier medicamento, ya sea antibiótico, pastillas anticonceptivas, estrógenos o medicamentos utilizados para el tratamiento del cáncer, llamado tamoxifeno. Para evitar complicaciones, se aconseja consultar con un médico antes de comenzar su ingesta. ¿Cómo debemos utilizar el linojo? El linojo se puede tomar en forma de té, cuya preparación es muy sencilla. En primer lugar, se debe hervir una taza de agua, a la que luego se le agrega una cucharita de semillas de linojo machacadas. Después se deja reposar y se bebe. Se puede tomar al natural o endulzado con miel. Como nos podemos dar cuenta, la naturaleza nos proporciona una gran cantidad de plantas que podemos utilizar en favor de nuestra salud. Solo es cuestión de informarnos de manera adecuada sobre las propiedades de cada una de ellas y aprovecharlas al máximo, siguiendo los consejos del médico. Hemos llegado al final de este video. Si te pareció interesante, no olvides de compartir esta información con tus familiares y amigos. Nunca sabes cuánto puedes ayudarles, haciéndoles conocer este tipo de información. Les puede ayudar bastante en su salud. Y no olviden de suscribirse a mi canal. Muchas gracias.